Como siempre en nuestro programa tenemos interés en encontrar puntos de apoyo para distintas situaciones que se están produciendo como efectos colaterales de todo lo relacionado con este aislamiento prolongado que estamos resistiendo. Es que esta vez encontré una convocatoria muy interesante que está a cargo del doctor Gabriel Rosenstein que es un médico clínico del hospital Tornu con matrícula profesional 78947 que propone un espacio para acompañar el duelo frente al coronavirus. Y buenas tardes doctor Gabriel Rosenstein, Lili Dávila de Remixados, gracias por este ratito que nos vas a conceder. Hola, buenas tardes y mucho gusto a todos y muchas gracias. No, por favor, ¿cómo fue que surge esta idea de coordinar o convocar a través suyo este proyecto, este espacio? Bueno, particularmente vengo trabajando en la comuna 15 con cerca de los barrios vulnerables que tenemos que son el playón y la carbonilla. Y a su vez con un vínculo con la gente del hospital Durán que están haciendo el seguimiento de todos los pacientes que son derivados al hospital para hacerles el hisopado, diagnóstico, internación, derivación y algún seguimiento. Frente a esto surge una situación nueva, como todo lo que nos generó esta pandemia, son todas situaciones nuevas donde hay que ir buscando respuestas y una de las cosas que más me conmovió es la situación de muchas familias que quedan atravesadas por el duelo de la pérdida. Sobre todo muchos hijos adolescentes que de pronto pierden a alguno de sus padres y toda su cotidianidad se transforma, sumado al hecho de que no hay lugares de encuentro porque el aislamiento genera estas situaciones. Y además que tienen que vivirlo de una manera muy particular al no poder acompañar al deudo o estar al lado de la persona que ha fallecido para acompañarla hasta el propio cementerio, ¿no? ¿Es así? Sí, 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 esto, la verdad que una de las cosas conmovedoras es esta situación nueva de una persona doliente que termina aislada, termina entre gente desconocida, que a su vez está enmascarada, para decirlo de alguna forma suave, pero detrás de las máscaras faciales, detrás de antiparras, sin el abrazo, ¿no? Y el duelo es necesario y es muy difícil atravesarlo porque es como que, bueno, el señor ya desocupó la cama, váyase a su casa y que Dios lo ayude porque ni siquiera los psicólogos tienen habilitados consultorios y no cualquiera tiene acceso a un consultorio virtual, ¿no es cierto? Se establecieron en el área programática del Durán un seguimiento, digamos, de algunos profesionales trabajadores en la salud y psicólogos. Lo que pasa es que es muy difícil ese seguimiento porque es en principio un llamado telefónico, es un acompañamiento individual y creo que en la Argentina hemos tenido tragedias y creo que esas tragedias en general se han podido de alguna forma superar o no, pero por lo menos se pudieron elaborar, que sería la palabra más adecuada, con espacios colectivos. O sea, nuestra historia está regada de espacios colectivos que han ayudado a elaborar esto y han generado, digamos, propuestas históricas y muy originales, ¿no? ¿Y cómo está pensado este espacio por Zoom? ¿Cuál sería la dinámica con la que ustedes piensan encarar esto? ¿Ya han hecho alguna reunión o empezamos este lunes a las 20? No, empezamos este lunes a las 20, convocamos a algunos compañeros del Espacio de Salud Mental que tienen más experiencia en el manejo de grupos y un poco la idea es escuchar qué es lo que más hace falta, que la gente pueda manifestarse y que la gente pueda personalizar estas situaciones porque lamentablemente nos pasamos contando números, o sea, en el mundo se hablan de números y no de personas y si bien muchos hacen esta referencia cuando dicen hubo tantos fallecidos y sabemos que detrás de cada fallecido hay una familia más se dice pero no se corporiza esa situación y esto es un poco la idea, generar un espacio colectivo donde entre todos podamos de alguna manera ir implementando un espacio que no sabemos cómo se va a desarrollar más adelante por ahora es el Zoom con compañeros que tienen experiencia en el trabajo de salud mental y en el tema de manejo de grupos y demás la idea es tratar de que la gente pueda decir lo que a lo mejor no pudo decir y a nivel oficial digamos se maneja bien el tema, bueno usted lo mencionó que digamos los grupos, la asistencia que se le da a las personas es un seguimiento muy acotado pero en general hay gente que apoya o es una asignatura pendiente en principio lo que justamente a mí me preocupa como profesional de la salud en la Ciudad de Buenos Aires es que se han constituido algunos equipos de seguimiento pero que son voluntariados y en general asociados a entidades religiosas o a ONG y lamentablemente en la ciudad permanentemente estamos atravesados por situaciones poco claras, o sea no hay en la Ciudad de Buenos Aires definiciones absolutamente transparentes, todo es muy opaco, de hecho junto con esto algunos compañeros psicólogos y psiquiatras que participan de lo que es el programa de atención domiciliaria existe un programa de atención domiciliaria histórico y está siendo desarmado muy supersticiamente a partir de no darles estructura y no darles un presupuesto, entonces mientras por un lado desarman un programa que existió hace por lo menos 16 o 20 años, desarman ese programa a partir de que no se les da presupuesto, no se les da nombramiento y no se les da digamos condiciones a profesionales del sistema que pertenecen al sistema, mientras se desarma eso aparecen grupos vinculados a ONG, a grupos de meditación o grupos religiosos poco claros entonces la verdad que es llamativo y por otro lado evidentemente lo que ha demostrado esta pandemia y que creo que es un aprendizaje es que es la organización popular la que da las mejores respuestas digo esto porque lo que vemos es las víctimas más jóvenes en la Ciudad de Buenos Aires y de los grupos vulnerables han sido los referentes de los comedores que hoy por hoy cumplen un papel trascendente y sin embargo en lugar de reforzar ese tipo de organización espontánea, barrial, histórica se crean espacios que no son nada transparentes, característicos de la gestión de Macri y la RETA en la Ciudad de Buenos Aires claro, entonces hay que llenar esos espacios con la acción directa, en este caso profesionales que lo que se necesita para atender esta situación es un profesional que tenga herramientas que realmente, pienso yo, le puedan ser de verdadera utilidad al doliente en este caso sí, profesionales pero muy imbrincados, muy vinculados al conocimiento del territorio yo les puedo asegurar que he escuchado experiencias de la gente sin formación que muchas veces tiene, mucha de esta gente tiene a veces herramientas que profesionales no tenemos y sobre todo una voluntad que es maravillosa porque hacen un trabajo de campo muy intenso, entonces eso es lo que los apoya tienen la sensibilidad están más directamente encima del problema y lo viven a su vez en principio sí y aparte es la herramienta que les permite sobrevivir en una sociedad injusta totalmente y cómo entonces vamos a poner el flyer en redes para que todos los medios que tenga el programa a su disposición y aquí se puede acercar cualquier persona, digamos, en este Zoom con esta contraseña para poder transitar en un espacio colectivo con una guía para buscar un poco de alivio, ¿puede ser? ese es el sentido, el sentido es una construcción colectiva que pueda intentar dar respuestas a situaciones absolutamente nuevas donde no hay experiencia y donde es necesaria la presencia de la sensibilidad perfecto, doctor Rosenstein, yo le agradezco muchísimo en nombre de Remixados cuente con la difusión de esto para que llegue a cuanto más público sea posible y gracias nuevamente por brindarnos su tiempo no, por favor, seguramente habrá limitaciones porque el Zoom y la tecnología genera estas cosas pero intentaremos ir superándonos bueno, les deseo muchísima suerte y un éxito en esto que seguramente va a ser bien a la gente que es lo que importa, gracias muchísimas gracias a ustedes y tal como lo decía en la entrevista van a encontrar en nuestras historias y en nuestro muro el flyer donde están los datos para esta oportunidad para mucha gente que seguramente necesita esta contención gracias 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 por ver el video.